¿Qué pasó? ¿Qué pasó mis amigos? Aquí saludándole a su amigo Jack de su canal Jack Auto Celaya Bueno, pues este va a ser un video cortito o rapidín, ando aquí en Celayuski aquí andamos echándole ganas pues miren, comentarles, han estado por ahí, me han estado dejando unos comentarios como en algunos videos en el otro canal les he dicho, los comentarios son para mejorar, claro que sí y muchas gracias por sus amables comentarios por ahí me comentaban que por qué no dejo precios de los vehículos, miren les voy a explicar algo que ustedes no saben muchas veces creemos que la persona que está haciendo los videos pues no sabe o no pone atención o que se yo, verdad entonces hay que aclarar esos puntos, miren cuando yo voy a grabar al tianguis al auto tianguis hay personas que tienen lotes lotes de 10, 15, 20, 30 50 carros, verdad esas personas a mi me dicen, sabes que grábalos, está bien, grábalos, pero con la condición de que no des el precio verdad, el precio si quiere la persona si se interesa la persona por un carro que me hable directamente a mi entonces, que hago yo pues yo los grabo, verdad yo grabo los vehículos les digo que modelos son que si es estándar que si es automático todo ese asunto les digo pero no les digo precio porque, porque a mi el vendedor o el encargado del lote así me lo pide, verdad por ahí hay un comentario que me dicen hay un compañero me puso una carita feliz me dice te falta experiencia miren gracias a esos comentarios de ustedes es que yo trato de hacer las cosas mejores verdad trato de hacer las cosas mejores y para eso son los comentarios amigos y muchas gracias de veras se los agradezco pero si quiero dejar eso bien claro que en unos vehículos no se da precio ¿por qué? porque es un lote de varios carros y a mi el vendedor o el encargado no me da permiso de decir cuánto cuestan sino que simplemente lo que hace ¿sabes qué? que se comuniquen conmigo déjales mi teléfono mi teléfono entonces por ahí por ahí al final de cada lote por ahí les dejo el teléfono del encargado del lote ¿verdad? entonces así es el asunto amigos este muchas gracias por sus comentarios la verdad es que me ayudan mucho como ya saben este canal es un canal nuevo es un canal nuevo pues que van pasando si se fijan ahí en los videos tiene creo que son 4 o 5 videos no recuerdo muy bien pero bueno poco a poco pues vamos a salir adelante vamos a a llegar como en el otro canal que tenemos de acá 100.500 1.600 suscriptores y este pues para sacar adelante ¿verdad? y dejen sus comentarios no pasa nada no pasa nada yo entiendo que cada cabeza de nosotros es un diferente mundo pensamos muy diferente claro todos todos pensamos muy diferente y eso ayuda ¿verdad? dicen que más cabezas piensan mejor que una entonces pues así el asunto amigos y este espero por ahí se suscriban al canal suscríbanse dejen sus comentarios a mí me ayudan mucho sus comentarios para mejorar como en el caso de este comentario que les comento me ayudan mucho me me motivan a hacer las cosas un poquito mejor ¿sale? entonces amigos ya se la saben fue una simple aclaración del por qué no dejamos los precios de los vehículos ya saben por qué motivo ¿sale? cuídense mucho y nos estamos viendo hasta luego ¿sale? ¿sale? ¿sale?